J.R. No pueden con mi clica, tampoco con mi clica En el barrio huele a pura muerte No me conoces, repite el roso Tenga cuidado si los dos votos pueden los dos No pueden con mi clica, tampoco con mi clica En el barrio huele a pura muerte No me conoces, repite el roso Tenga cuidado si los dos votos pueden los dos Llegamos y entran en panic Si el iceberg y tumbo el puto titanico Los dos votos están en español, se los digo en inglés Motherfucking, traigo el tos En esto le pego a ser taro, saben que conmigo no puede culero Andan hablando mucho, pero yo ya ni los escucho Quieren tirarme en metralla, le tiran a la gente que me falla Conmigo traigo mi clica y mi clica perro Pues nunca se calla, falla Y que llegue y no se calle, que se arme el despapalle Cuando tire y que le falle Y en esto somos reales En esto perro traemos pico, negozal y no le sale Puto perro porque es culo y a la calle no le sale No pueden con mi clica, tampoco conmigo En el barrio huele a pura muerte No me conoce, evite el roso Tenga cuidado si los dos votos después de las doce No pueden con mi clica, tampoco conmigo En el barrio huele a pura muerte No me conoce, evite el roso Tenga cuidado si los dos votos después de las doce No me dan, no me llegan cuando van Ya volví, mis palas se escribe Y una de ellas recibí Se pone el flow, listos para el fin Se pone el flow, se prende la base Mis locos no se van, pase lo que pase Ya van varios años desde que te parto tu madre Usted dígame, como lo hacemos Si nos vemos y en la madre nos partimos Nosotros no nos sabemos No tengo más, pero tampoco dinero No te hagas pendejo, no digas que no Te conoces, bájale de huevo Y evítate muchos roces Uno no suplica, si hablas y platicas Amenazas y criticas Póngase verga que yo sé dónde radicas Y lo que dices no se ocultas Esto es el rap de Calle Pa La Real Mafia Pa No puede con mi clica, tampoco conmigo En el barrio huele a pura muerte No me derroce, no me conoce Tenga cuidado si lo topo después de las doce No puede con mi clica, tampoco conmigo En el barrio huele a pura muerte Me pita el doce, no me conoce Tenga cuidado si lo topo después de las doce Tenga cuidado si lo topo después de las doce El MC No hay nada Su lírica no es nada